También tenemos, no sé si me he dejado alguno, hemos hablado del masaje sport, alivio de aloe, mimo de pies, masaje relajante, claro la estrella, nos falta el masaje equipo de lux, es el único masaje que dura hora y media, a diferencia de los otros masajes que duran una hora, el masaje equipo de lux es una mezcla un poco pues de lo mejor del masaje relajante y un poco de toque terapéutico, porque en realidad cubre todo el cuerpo, obviamente al ser hora y media nos da tiempo a dedicarle tiempo a cada una de nuestras partes, el tacto es firme, largo, relajante, pero donde nos encontramos algo vamos a tratarlo pero sin que te llegues a dar cuenta de que te están haciendo un masaje terapéutico, es una experiencia en realidad, creo que es nuestro punto fuerte, es un masaje único que se lo damos nosotros y bueno, las que habéis ganado los sorteos ya sabéis de lo que hablo, lo habéis probado, ya que es el premio que sorteamos cada mes y nada que decir, ese es el masaje equipo de lux, pues bueno, os esperamos cuando queráis, cuando os apetezca, cuando lo necesitéis, aquí estamos.